qué tal amigos amigas bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal el ambiente a san valentín ya como que se va sintiendo en el aire tenemos información desde el consejo de participación sudana que pasa desapercibido pero con esta noticia se van a dar cuenta de por qué que están tan callados trabajando por otro lado amigos amigas aquí les álvarez también indica que con novoa todo está tranquilo todo está perfecto que es una genialidad la relación que van llevando hasta el momento y que van a trabajar en conjunto y por otro lado también la comisión de desarrollo económico pues aprobó un informe en el cual se dictamina que se tiene que ratificar y respetar lo que se aprobó este martes con respecto a el no incremento al iva amigos amigas estamos empezando con este nuevo vídeo si no lo han hecho les invito a que le pongan me gusta por favor suscríbete al canal gracias por hacerlo y recuerda que nos vemos 8 y 30 de la noche en vivo qué pasa a ver el consejo de participación suena la presidenta de este organismo nicol bonifaz ok qué tal ahí la tienen en pantalla perfecto no las no la conocen pues casi nadie pasa desapercibido nicol bonifaz presidenta del consejo de participación le dio cargo a su novio le dio trabajo qué qué belleza que tu propia pareja te dé trabajo como qué luis hará que como coordinador técnico para la transparencia y lucha contra la corrupción abogado de los tribunales asesor jurídico actualmente coordinador técnico bueno ya está viva el amor pero no solamente eso amigos amiga no puede ser se junta el carnaval y el san valentín todo junto que nuestro amor lo paga el estado la presidenta del consejo de participación suena nicol bonifaz que nos acabamos de hablar hace un momento pide pasajes y viáticos para ir ella y su novio luis hará que a galápagos en pleno carnaval ahí está el documento en el que pide para ella y por acá también pues para que vaya acompañada no porque de nada tiene que ver pues un pasaje solito a galápagos sino que tiene que ir acompañada por supuesto pero bueno amigos amigas atentos el día de ayer se dio pues la noticia de el fallecimiento del expresidente chileno el señor sebastán piñera y salta a la memoria un vídeo en el cual desaparece el aso ya que esa es la relación con ecuador no justo este vídeo y como en su cara lo hace quedar mal al aso vamos a escuchar al expresidente chileno en que en paz descanse yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico del crimen organizado o muchas veces se utilizan para evadir impuestos y por tanto yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deberían ser más transparentes de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados para actividades ilegales o para evasión de impuestos tienes al lado al que goza de los paraísos fiscales amigos amigas callado trágame tierra no sabe dónde meterse pero bueno avancemos le preguntaron a Aquiles Álvarez acerca de este onceavo consejo de seguridad cantonal en el que participan representantes de la intendencia del Guayas gobernación del Guayas y varias entidades municipales escuchemos nosotros ahorita nos vamos a reunir vamos a escuchar a las autoridades los informes de las autoridades y a partir de ahí después de reunirnos vamos a dar nuestro vamos a comunicarle a la gente cuál es la decisión del consejo así que esperemos particularmente particularmente más o menos cuál es la idea que tiene el alcalde no la idea es escuchar primero primero es la seguridad de los ciudadanos antes de cualquier situación más allá de lo que diga nuestro corazón primero es la seguridad de los guayaquileños así que escuchemos escuchemos los informes escuchemos al gobernador escuchemos a la policía las fuerzas armadas y a partir de ahí vamos a comunicar cuál es la decisión final la decisión final fue que eventos masivos en este caso la noche amarilla que se tenía prevista y la explosión azul pues no tengan público mientras tanto habló también de trabajar en conjunto con Daniel Novoa vamos a ver más ha sido el morbo que otra cosa nosotros hemos tenido una relación cordial desde siempre pasó lo que pasó en octubre en diciembre y demás pero más allá de hablar tres minutos tres minutos de esos temas nos concentramos en hablar temas y proyectos entre guayaquil y el gobierno central en diferentes situaciones por ejemplo trabajar en conjunto seguridad el quinto puente trabajar en conjunto como venimos haciendo de forma coordinada con todo lo que es la seguridad de guayaquil trabajando de la mano con el ministerio del interior y demás con la fuerza pública policía nacional y fuerzas armadas así que tuvimos una gran reunión vamos a tener otras reuniones que estamos planificando él está preocupado también por la situación de guayaquil y eso nos deja tranquilos que tenemos un presidente que se preocupa por los guayaquileños que demostró apertura para todos los proyectos no nos olvidemos que todos los proyectos también con multilaterales que tiene que llevar a cabo esta ciudad para seguir adelante necesitan también garantía soberana obviamente para los que no saben mucho de esto necesitamos la garantía del gobierno para llevar a cabo préstamos importantes con multilaterales así que lo más importante es que en esta reunión acordamos trabajar en conjunto por guayaquil y guayaquil obviamente aportar con todo lo que pueda para los ecuatorianos nuestro estilo ah bueno, bueno, mira no ese cambio de discurso cambio de pensamiento cambio de percepción una sola reunión para que te des cuenta una sola reunión y todo cambia así mismo la percepción de los ecuatorianos hoy en día dice que confían más en las fuerzas armadas y en la policía tenemos la consultora Ipsos quien realizó un sondeo del mes de enero para medir en quienes los ecuatorianos están depositando su confianza y en este caso los resultados muestran que los militares son el grupo en el que la gente más confía la consultora interpreta que la ciudadanía la figura de la fuerza militar es esencial para la seguridad de hecho, la encuesta muestra que en enero de 2024 la confianza en los militares se ubicó en un 80% dos meses antes tan solo alcanzaba el 59% sigamos mientras tanto tenemos a Paola Cabezas asambleísta de la bancada revolución sudana hablando sobre el tema del IVA todo el mundo quedó totalmente sorprendido con el tema del veto del presidente Novoa a ver no es que oh no sabían que lo iba a hacer claro dentro de sus capacidades puede hacerlo pero así de rápido así de violento así de así de de mañoso vamos a ver qué dice Paola Cabezas por 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 analizar el veto del presidente el veto debe ser en el marco de lo que aprobó la asamblea el presidente en su veto introdujo otros temas o introdujo algo que nunca se votó ni se trató dentro de la asamblea nacional una más hasta Yané y Nostrosa sabe que tiene que el veto irse sobre lo que la asamblea decidió pero Novoa las bravas quiere forzar esta subida del IVA ya no le interesa 13% le interesa subirlo directamente al 15% para siempre de paso así de lagarto están entonces creo que el presidente dice una parte en donde bueno si ustedes no aprueban yo mando por el ministerio de la ley no lo mismo así o ajá interpretando así para no no ponernos tan técnicos entonces Yané yo creo que ese es el primer gran digamos la primera gran traba que nos encontraremos en el veto porque el presidente está introduciendo en el veto temas que nosotros no tratamos dentro de la asamblea nacional ahora el presidente debe ajustarse a vetar lo que se aprobó dentro de la asamblea nacional el IVA fue negado el IVA no se votó entonces mal haría el presidente en hacer un insístase en un artículo que no se votó que no se votó y creo que eso más allá de los posicionistas que lo puedan mirar observar creo que eso es claro entonces entendería que vamos la comisión va a tratar esto de manera inmediata ya que el presidente está rápido y furioso tan rápido bueno tocará dentro de la asamblea nacional tratarlo pero creo que ya hay estos primeros elementos que nos dan a nosotros una visión y efectivamente rápido y furioso don Novoa ojo así lo hizo la mismísima comisión de desarrollo económico por supuesto esto es aquí así esto es como el tenis de lado a lado rapidito si si esperas te vacunan como dicen por acá que dice la comisión de desarrollo económico hizo un informe ratificó lo que decidió la asamblea y sobre eso le van a insistir y decirle con bonitas palabras a Novoa no te metas en un problema gratis así como el problema de Novoa con Rusia literal nos está costando muchísimos millones ahí está no te metas en problemas que no te incumben vamos acá con el tema del IVA efectivamente el día de hoy en sintonía con el pueblo ecuatoriano en la comisión se ratificó lo que decidimos en el pleno el día de ayer que no se incremente el IVA a las y los ecuatorianos y de igual manera se le cobre a la banca el ISD al 5% que de igual manera el 3.25% de las ganancias extraordinarias de las empresas también graben y contribuyan para las y los ecuatorianos hoy día la votación por sobre todo en la comisión prevaleció la razón 5 votos permitieron ratificarnos y una vez más dando la muestra de que esta asamblea de que la revolución ciudadana está en sintonía con las y los ecuatorianos queda ya queda ya ahora de ver a los legisladores el día que nos convoquen para votar en el pleno de la asamblea nacional quien sintoniza con el pueblo y quien está en contra del pueblo ahora buscar los 90 y cuántos votos se necesitan efectivamente se necesitan los 92 votos y creemos que habrán más porque yo no creería o yo no veo a legisladores vendiendo la causa de la gente que rechaza la saliva para terminar votando y terminar clavándoles este impuesto que termina perjudicando los bolsillos de las y los ecuatorianos así es o sea está más difícil para el presidente si no pudo aprobarle la primera peor ahora se tendrá que esperar a 92 voluntades de asambleístas para que nieguen esto y hay los votos hay los votos para negarlo sigamos escuchando consiguen esos 92 votos cuáles en el cenario prácticamente ingresaría el IVA y vendería el pueblo ecuatoriano como está en el veto por qué creen que es regresivo porque el gobierno insiste que solo esto afecta a la clase media a la clase alta y no a todos en lo absoluto es todo lo contrario el gobierno hace su planteamiento pero la realidad la gente de AP que sale a ganarse el pan de cada día ve que un incremento porcentual del IVA le va a perjudicar para poder tener mayor poder adquisitivo porque termina dificultando inclusive en productos de primera necesidad que si bien no grabe el IVA pero los insumos ejemplo la producción de leche si usted el día de hoy con IVA 12% ya tiene dificultades incrementando el costo de los insumos la ganancia para ellos va a ser menor entonces es un impuesto regresivo que perjudica sobre todo al que tiene menos capacidad adquisitiva ahí estaba ¿no? la comisión ha hablado falta entonces el señor Novoa que haga caso y que reciba pues un segundo tatequieto desde la asamblea nacional mientras tanto amigos y amigas Ecuador violará sus compromisos internacionales y esto conllevará a consecuencias negativas no lo tomes como una amenaza tan solo es la portavoz del ministerio de exteriores de Rusia la señora María Zaharva no lo estoy amenazando pero que le vaya quedando claro a qué está jugando Novoa a ser presidente y eso lastimosamente está teniendo pues consecuencias internacionales amigos y amigas hasta aquí la información no te olvides de ponerle me gusta por favor suscríbete al canal gracias por hacerlo de esa manera estamos siempre llegando a tus hogares con mucha información con lo importante ojo solamente les lanzo dicen que para el día viernes están citando a los asambleístas para terminar de solucionar el tema del IVA así que esa votación sería el día viernes ahora estaremos poco a poco indicándole 8 y 30 la noche en vivo nos vemos un abrazo aquí en Sin Corbata nos vemos más tardecito un abrazo un abrazo